Hola, hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, como pueden ver en el título de hoy, hoy les enseñaré cómo hago mis cejas, pero con polvo. Y bueno, voy a estar utilizando esta paletita que es de My Colors. Esta paletita me gusta mucho por sus tonos que son más oscuritos. Entonces, te voy a aplicar con estas dos sombras. Estoy utilizando un poquito de tono negro para que se vea, no sé, un poquito más dramática. Es que lo que pasa es que la sombra café clarita o la café no me gusta cómo se ve. Y tengo que ponerle un poquito de negro para que le dé más o menos un tonito más claro que el de mi cabello. Y la verdad es que va súper, súper bien esta sombra. No sé por qué, pero con esta sombra me dura bastantísima. Por ejemplo, me la aplico y después me aplico mi fijador. Y pues sí, la verdad es que me encanta cómo se ve. Esto es como para un look más natural, una ceja más natural. Y la verdad es que queda súper bonita. Cabe mencionar que mis cejas no las tengo como iguales. No son hermanas, de hecho son como hermanastras y hermanastras que se odian. Porque no son iguales. Una tengo más pelitos, en otra tengo una curvita. Y que se me hace un poquito más fácil el poder hacer de mi ceja. Así que tengo que ir tanteándole. La verdad es que sí me cuesta un poquito para la hora de rellenarla y que se vean ahora sí que exactamente iguales. Pero como poco a poco vas agarrando la práctica y vas agarrando qué onda con tu ceja. Y pues sí, me encanta muchísimo. Y les recomiendo a las chicas que por ejemplo tengan su ceja bien tupida. Utilicen mejor sombra. Se ve muy natural y la verdad es que se ve súper bonita. Yo antes utilizaba mucho la pomada de Amuse. Pero ahorita definitivamente me la paso utilizando sombras. Es que siento que me va un poquito mejor y me encanta cómo se ve. Recuerden siempre que cuando quieran tener una ceja súper bien. Tienen que perfilársela ya sea con un profesional. Es recomendable primero si te la vas a depilar por primera vez con un profesional. Y ya después vas agarrando como que la onda de que por ejemplo te va creciendo pelito. Y tú poco a poco te las quitarás con pinzas o con una navajita. Y pues sí, amigas. La verdad es que es súper sencillo. Desde ahí agarré la práctica con mi ceja. Realmente no es que la haga como que perfecta. Pero pues sí, logro como que hacerla un poquito mejor. Y también es muy importante que la corrijas con corrector. Por ejemplo yo como no tengo tan... ¿Cómo se le podría decir? Tantos pelitos y nada por decirlo. No tengo tanta... ¿Cómo corregirlo? Perdón. Así que pues la verdad sí se ve bastante bien. Bueno, a mí me gusta. Es la forma que yo tengo. Y la verdad es que estoy enamorada ahorita de mi forma de la ceja. Y la verdad es que estoy enamorada de mi forma de la ceja. Como pudieron haber visto el video es súper cortito. De hecho esto lo puse un poquito más lento para que puedan apreciar bien como lo hago. Y pues bueno amigas, espero les haya gustado muchísimo. Esto es para una ceja más natural y con polvito. Las quiero muchísimo. Nos vemos hasta el próximo video. Y recuerden que el sorteo terminará el 9 de marzo. ¿Ok? Las quiero muchísimo. Y por las que tenían dudas, sí daré la ganadora en YouTube. ¿Ok? Adiós.